The Ocea no se cansa Ella tiene un culo como danza Todos los días tiene una tranza Y pesar peso en la balanza Y The Ocea no se cansa Ella tiene un culo como danza Todos los días tiene una tranza Y pesar peso en la balanza Y Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ella se dejó en boto Una amiga le engañó Enseñó un par de truquitos Y lo guardó fácil, vio Ella se cegó En esa ola se perdió Ella pensó que la vuelve fácil Pero coronó Usado el tubo y paciente Se sentía bacana Una vida diferente Tan blanquito su diente Porque le cambió todo de repente Se puso el culo Se hizo la teta Se puso más blanquita Se puso muñeca Ella estaba interesada En la papeleta Nadie le cambió su vida Ni su meta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De gocio no se cansa Ella tiene un culo como danza To broadias tiene una transa Y pesar peso en la balanza Y De gocio no se cansa Ella tiene un culo como danza To alcala tiene una transa Y pesar peso en la balanza Gracias por ver el video